Bueno, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Hay más informaciones. La familia Oviedo denunció las pretensiones de despojarle de unos terrenos ubicados en la margen derecha de la carretera San Juan de la Maguana-Juan de Herrera, los cuales representan la masa de bienes dejados por sus parientes. Miguel Ángel Geraldo nos cuenta más en la siguiente historia. Los representantes de la familia Oviedo lamentaron que una persona se haya presentado a la Fiscalía de San Juan con un documento de compra de su patrimonio, documento este que no cuenta con el aval de sus parientes. Expresaron que aunque en múltiples ocasiones solicitaron al Ministerio Público una experticia caligráfica para determinar a través del INACIF la veracidad de la firma. Se han negado a enviarla desconociendo los motivos. Inclusive el abogado se lo ha manifestado, tanto verbal como escrito, al señor fiscal. De quien sea acto de venta, había que mandarlo al INACIF a analizar esa firma, en la cual los tíos míos, los tíos, dicen que no han firmado. Hay dos o tres tíos que no han firmado, en total son tres, que no han firmado ese acto de venta. El análisis de ese acto de venta es que va a arrojar la verdad. De que esos terrenos pertenecen a una herencia. Y el señor Máximo Mejía dice que él compró. Pero en realidad ese acto de venta es irregular. Porque él por nada ha cedido de que ese acto de venta sea analizado, que se ha llevado al INACIF. Los descendientes de la familia Oviedo narraron que algunos de sus parientes, de los que dicen haber vendido, no se encontraban ni siquiera en el país al momento de la presunta venta. Y otros cuyas facultades motoras son limitadas. Le tomaron sus huellas dactilares de manera inconsulta, vulnerando la autonomía del consentimiento. Ese documento, la hermana mía llegó con el marido a las seis de la mañana a la casa. Y me pusieron, me cogieron la huella. Me dijeron que era para, para cosas que hay del Enriquillo. Ellos no me dijeron nada de eso a mí. Ellos nada más fueron y me cogieron la huella y dijeron que era para eso. Llamaron la atención de las autoridades del Ministerio Público a que juegue su papel y que evite que una familia como la Oviedo sea despojada de sus bienes patrimoniales. Le queremos hacer un llamado al Ministerio Público, en este caso a la señora Miriam Germán y a la señora Jenny Berenice, para ver si por favor toman cartas sobre este asunto. Ya que vemos que la autoridad desde allá, de San Juan de la Maguana, el Ministerio Público no quiere hacer nada. Por más que uno le pide, le dice, ellos aparentemente se muestran a favor de la otra parte. Los terrenos en cuestión son un total de 94 tareas de tierras fértiles, las cuales por su ubicación también pueden ser utilizadas en asuntos inmobiliarios. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.